La cocina del alquimista, el nuevo libro de cocina europea ya a la venta desde el catálogo de Trame, ahí lo tenemos también, el cartel este gigante, lo podemos comprar también por internet, pedido al catálogo de Trame.com Cocina europea, cocina fenomenal, trabajando con las plantas aromáticas, no hay otra igual Lo mismo te hace un chuletón, que te cuece una cor, cocina mágica y sensacional Antra me vuelvo por aquella morena del pelo negro, por aquella morena del pelo negro Canta y no llores, que cantando os alegran los corazones, que cantando os alegran los corazones Bienvenidos a Cocina europea, un saludo muy bueno Hoy vamos a viajar a San Sebastián, a Monosti, San Sebastián Vamos a hacer unos mejillones de Monosti de San Sebastián Le damos un kilo de mejillones Bueno, los mejillones tienen que estar cerrados Si los tocas, si los tocas y se ciegan, pero si los tocas y no, es que están malos Entonces, es importante ver que mejillón, están buenos o están malos Si están abiertos, mirad, mejillón cerrado, están malos Entonces vamos a ir separando a una olla donde nos vamos, nada, no nos vamos a calentar No se echa agua, a esto no se echa agua, a los mejillones, en la vida, en la vida Vais a ver, mirad que aquí me va a valer Eso sí, con una tapa Con una tapa Pero bueno, esta me va a valer Bueno, tengo ingredientes, tengo limón, una cebolleta fresca Limón, mirad que pedazo de limón tiene Limón gigante Ecológico Aceite de oliva virgen extra, tengo espirulina, espirulina en polvo, una microalga Que le va a dar un toque super guay Luego, le quitaremos, haremos un fincher con cilantro fresco Ya veremos Importante, los mejillones cerrados, los vamos poniendo dentro 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 Los que estén cerrados Hay que mirar bien Mirad, los que están abiertos Los separamos, vamos echando aquí A la olla Y mirad, mirad Yo esto, si no cierre otra vez Es que está muerto el mejillón Entonces los puede sentar mal Tengo bastantes abiertos Entonces están malos Todos los que están abiertos Fuera Cuando veis en la pescadería que tiene los mejillones abiertos Subid Subid Y no miréis atrás Ahí está Mecillones de Donosti, San Sebastián También vamos a usar guindilla El langostino de Ibarra Que es muy conocido allá Unas guindillas Que allá las hacen fritas Le llaman el langostino de Ibarra Y ponen platos de guindillas fritas Está encojón Bueno, le ponemos unos mejillones Añadimos tres hojas de laurel Y le damos fuego Ponemos a fuego alto Medio alto Cinco minutos Cinco minutos Mirad La microvalga Vamos a coger Vamos a hacer una emulsión Con aceite de oliva virgen extra Y microalga Un poquito Igual o menos Media cucharada Esto tiene un montón de propiedades Los astronautas lo usan Lo toman Porque aporta Un montón de propiedades Completas para todo lo que es la espirulina Y luego pues Aparte de color Escojonudo Ponemos aquí limón También vamos a hacer una fusión con limón Con el limón También vamos a partirlo por la mitad Bueno, vamos a dejar cinco minutos Y yo mientras voy a ir picando una cebolleta fresca Vamos a coger una cebolleta fresca Vamos a usar lo que es la cebolleta fresca Casi todo Vamos a limpiar así las hojas Quitamos Esto es un poco verdes Y amarillentos De verdes pasan amarillo Y se quedan como duros o así También Estaliciamos un poquito Y la vamos a picar Vamos a partir de lagos Y sobre todo La zona de esta Que va a ser más barro La zona de esta zona Si le vamos a utilizar Hay que lavarla bien Vamos a ver Yo esta le voy a lavar bien Me la voy a utilizar La cerveza fresca No se tira lavar Le voy a lavar bien Ahí empieza Está hirviendo De tres a cinco minutos Tampoco hace falta Tampoco hace falta más al negillo Ahí está Le voy a bajar un poco Porque ya con la tapa puesta Cinco minutos ya Empezar bien enseguida Y no se le echa agua Eso de echar agua Al negillo No se cuece Se les da calor Se les da calor Ahí está Esto le va a dar un toque fresco también Las esasas que vamos a hacer Una salsa con aceite de oliva Espirulina Luego el toque picante así De la guinilla Y va a quedar muy bien Reemplazando a Dolosti La cocina de Ibarra Que es la guinilla De Sebastián Ahí está Vamos a meter un poquito más Picarlo bien picado Una cebolleta fresca Bien picada Que no se diga Ahí está Eso va Eso va Como que ya está Mirad como queda Como va a quedar La cebolleta fresca Picamos bien Le damos caña Lo está más picada Este mejor va a quedar Más pequeño en boca Al negillo Le metemos ahí El negillo de seguida está No le queda nada Y eso de ir por la costa Que tienes un negillo Eso con espirulina Y el toque de Ibarra El langostino de Ibarra Y es fácil Estamos viajando A Gomosti San Sebastián España Una de las ciudades Ahí con las playas Más bonitas De España Y del mundo Con la concha Es una auténtica maravilla Esa ciudad Además es muy querida Apagamos Es muy querida Porque es un clima Que no hace mucho calor No es un clima Como en el sur O en las playas Del sur Las playas del sur Hace mucho calor Y vamos a la playa 40 A 43 Allá Un clima de 25 26 A veces menos Y por eso es envidiable Porque hay gente Que no le gusta pasar tanto calor Aunque se vaya a meter al mar Un verano Bien Agradable De 25 grados 24 Guay Bueno Agradable Ya es que hace bastante calor Pero Pero sí que Es más fresco Que en el sur O O Carragona Cambrils Esas zonas También O de las playas También Esas zonas Son más cálidas El norte Más fresco Tampoco os equivoquéis De aguas muy frías Y así Pero Está muy bien Está muy bien Porque Tampoco es tan fría Como La de Atlántico Es muy fría Bueno Y hacemos El vejillo cocido Vamos a sacar La costrino De ibarra Mira mira Un bote de vindillas Y sacamos La costrino De ibarra Vamos a coger Esto le va a un toque Super guay Vamos a coger así Vamos a coger así Como son grandes De 4 a 6 Estas son muy grandes Vamos a quitar De esta zona Vamos a poner aquí Y también La misma operación Operación picar Y lo mezclamos Y lo mezclamos Junto con la cebolleta Los mejillones Ahí Vamos a Bueno Aquí Vamos a hacer Vamos a echar Aceite de oliva Virgen extra Vamos a añadir Aceite de oliva Virgen extra También ahí Prefavorece ahí Podemos ver el laurel También Que le da también Un toque muy aromático Muy bueno Ahí Aceite de oliva Virgen extra Bien Con la cuchara Espirulina Vamos a hacer Una emulsión Vamos a Vamos a hacer Un oro líquido Mirad que color De espirulina Eso es Al mejillo No se le echa sal No se le echa sal Porque ya es salado Viene del mar Que lo sepáis Bueno Mezclamos bien Eso es Bien Bueno Añadimos Esto así Mirad Que tinta Aquí están La cebollita fresca Le da un toque De frescor Interesante Eso es Vamos a ir limpiando También Espirulina Hemos hecho Un aceite de espirulina Muy bueno Vamos a añadir Un poco de limón Un poquito de limón Aquí Ahí Mezclamos Y queda un finisher Que ahora lo veremos De cilantro Vamos a Mirad Mezclamos bien Con un poco de espirulina Ya veis que no Ya queda bastante bien Ahora tenemos aquí Cilantro fresco Mira Mezclamos 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 Separamos Las hojas Y el taño Así El toque Este es el finisher La última jugada La última llave Como diríamos Y viajamos Viajamos Con este plato Tan sencillo Y magnífico Y ahora la salsa También le voy a echar Un pelín de sal Para un Pero sin pasarme Nada Saludamos Al Celestino Que convertía El agua en gaseosa Celestino del billar Y mezclamos Muy bien Ya con esto Para que cuando tenga Un poco de chispa De potencia Para que potencie Mirad Mirad que maravilla Añadimos Hacemos un bolo Con el cilantro Y Lo picamos Y ya tenemos ahí Nuestros mejillones De Domosti De San Sebastián Mejillones De San Sebastián Vamos a Hacer el finisher Así que depore El finisher Esto también es muy potente Al final Es muy potente Se echa lo último No se puede dejar Nunca macerando Si no coge más fuerza Más sabor Pero es muy potente Entonces Una de cada otra De arena Sabores nuevos Originales Receta original Mejillones De San Sebastián Originales Y ahora Finiquitamos Con La salsa Que hemos hecho De espirulina Mirad Lo importante Hacerlo bien Y bastante Ser justo Pero Que lleve Lo que es Todo el plato Vamos a Meterle también Al limón Para la decoración Y tiene un color Verdoso Le da un color Potente Eso es Y aquí tenemos Nuestros mejillones De Domosti Viene todo Que tenga Que tenga Viene el aliño Bueno Y este sería El plato de hoy Un plato sencillo Pero con chispa Con chispa Y con ese toque Estamos jugando Con limón La guindilla La cocina Estamos jugando Con la microalga Alimento De los astronautas De la NASA Mirad Siempre los cantos Para la presentación final Y nada Ya habéis visto Que esto en 5 minutos Como mucho 10 Se hace En seguida Vamos a poner Por aquí Ingredientes Que hemos utilizado Como el aceite de oliva Y los limones Así Me gusta Pues nada Espero que os haya gustado El plato de hoy Mejillones originales De Domosti De San Sebastián Y ya sabéis Podremos un pronto Aquí en otro programa Más aquí En Cocina Europea Y os dejo Con las fotos finales Hasta luego Cocina Europea Cocina Fenomenal Trabajando Con las plantas Aromáticas No hay otra igual Lo mismo Te hace un chuletón Que te cuece Una cor Cocina mágica Y sensacional Pone empeño A cocina Para que todo Salga fenomenal Su ayudante Guadalupe Le graba Entre los dos Solo un equipo Super profesional Si te gusta La cocina Suscríbete Suscríbete Al canal Cocina 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 Europea Cocina Fenomenal Cocina Europea Cocina Fenomenal Trabajando Trabajando Con las plantas Aromáticas No hay otra igual Lo mismo Te hace un chuletón Que te cuece Una cor Cocina Mágica Y sensacional Pone empeño Pone empeño A cocina Para que todo Salga Fenomenal Su ayudante Su ayudante Guadalupe Le graba Entre los dos Solo un equipo Super profesional Si te gusta La cocina Suscríbete Al canal Cocina Cocina Europea Cocina Cocina Fenomenal